Aldea Global es un proyecto que nos ayuda a mejorar el trabajo en equipo, la investigación y a desarrollar nuevas habilidades. Es difícil y con esto de la pandemia es muchísimo más. Más allá de nuestra Aldea Global. Al finalizar el primer semestre de cada ciclo escolar, las alumnas y alumnos de la preparatoria del Colegio Campo Verde se organizan en equipos intergeneracionales para realizar un proyecto colaborativo en el marco de la Aldea Global de Desarrollo. La pandemia nos tomó por sorpresa a todos. Cada uno de nosotros desarrollamos nuevas habilidades y destrezas para facilitar nuestro día a día con este nuevo estilo de vida. La Aldea Global fue sin duda una experiencia demandante, pero a la vez muy gratificante, ya que nos forzó a desarrollar habilidades como el trabajo en equipo, la empatía y la investigación. En las aldeas pasadas se nos pedió otro tipo de creatividad. Este año fue diferente y lo hicimos por medio de edición de videos. Tuve que aprender a desarrollar nuevas habilidades como lo es la edición y el trabajo en equipo con personas que conoces poco y todavía de manera virtual. Fue un gran reto, pero sin duda me dejó bastante enseñanza. Le puse emoción porque yo creo que lo más importante es expresar emoción. Campo Verde ha podido sacarnos adelante como alumnos y como escuela. A pesar de la situación pudieron sacar los proyectos adelante aunque fuera de manera virtual. Sin duda puedo decir que Campo Verde ha sabido manejar la situación y lo ha logrado de la mejor manera, tanto en las clases virtuales como en los proyectos ya antes mencionados. El modelo AVE nos proporciona cercanía con nuestros maestros y amigos y lo mejor es que es muy práctico, ya que nos podemos conectar desde cualquier dispositivo electrónico. Aunque no estemos de manera presencial, he aprendido muchas cosas y desarrollado nuevas habilidades y técnicas que ayudarán a fortalecerme en mi futuro de manera escolar y laboral. No solo nos estamos adaptando a esta nueva normalidad, sino que también estamos sintiendo el mismo apoyo de los maestros y el mismo tipo de trabajo. Le agradezco a Campo Verde por siempre contar con su apoyo y estar siempre para cada uno de nosotros. Por siempre impulsarnos a dar todo en nosotros en cualquier ámbito de nuestra vida. Esperamos que las cosas mejoren pronto, pero de no ser así estamos preparados para continuar. Mi último año ha sido difícil, pero sobre todo excelente, gracias al Colegio Campo Verde.